Desde el granero de Nicaragua nacen los tigres del Chilandega Viven los del viejo, somos tíos de Corinto y Villanueva De la tierra donde las mujeres se embrujan con su belleza Desde la mejora de Nicaragua, el poder deportivo Bueno, estamos con Joe Erick Medina Grandes Ligas, ex Grandes Ligas, venezolano Tuviste militando con Eramos Ramírez, con Nicaragüenses En el 2013, creo yo que cuando estuviste con los marineros de Seattle También vení de los Chicago Cup La impresión de nosotros, Nicaragüenses El buen nivel, los lanzadores que están en ese nivel de Grandes Ligas Tenemos un buen concepto, porque tocaron a los más altos de nuestro país Gracias por la oportunidad Bueno, gracias a Dios, por decirlo que me dio Grandes Ligas Y compartí con esas personas que me ayudaron en mi carrera Como Eramos Ramírez Esto es para mí un compañero muy noble Trabajé mucho con él desde Liga Menor hasta Grandes Ligas Y bueno, le quisiera mandar un saludo Que sigan los éxitos para él y para mí también Ahora, has trabajado también en la Liga Venezolana Una liga bastante fuerte Hay dos ligas, ¿verdad? Hay una liga fuerte y una liga fuerte Que también es buena, pero sin embargo una es más exigente que la otra Contanos un poco de la Liga Venezolana De la cual vos militaste Sí, sí, de verdad La Liga Venezolana de los profesionales es competitiva De verdad que hay muchos valteadores buenos en la Liga Hay liga, hay liga, hay liga, hay liga, hay liga Y bueno, esa es la liga que de verdad uno debería dominar Como aquí también y en otras ligas que se presentan Aquí vengo a hacer el trabajo Darle hoy la gracia a Tigre de Chinandega Por darme la oportunidad de venir para acá a abrir juego Y bueno, estamos preparados para eso Vamos a hacernos un poquito para acá Porque veo que estás ahí en Santana Con esto, la impresión cuando te digo Baja Nicaragua, quiero esa liga como es Te comentaron, esa liga es bastante exigente O se parece a la de aquí Venezuela Porque más o menos Yo he platicado siempre con extranjeros Y lo primero que me dicen Es una liga como la de Colombia, la de Panamá Una liga exigente Y uno cree, tal vez uno va a creer que es fácil No, es una liga exigente ¿Se equivoca uno cuando viene aquí? Bueno, sí, de verdad he preguntado mucho De verdad cuando recibí el contrato del Tigre de Chinandega Estuve preguntando mucho a jugadores que han jugado aquí Me dicen que la liga es competitiva Hay bateadores, hay pitcher buenos Y de verdad que eso es lo que uno experimenta en el mejor De verdad toca puertas Buscar la manera de experimentar Y poner la experiencia que uno tiene en el mejor Y bueno, eso es lo que venimos aquí a Nicaragua A ver cómo es la liga Ahora, con esto Aquí, esta liga es prácticamente de picheo La de esta temporada Se van a jugar seis juegos O sea, se van a jugar seis días Y va a recaer en ustedes Los abridores Llegar largo Y que el bullpen haga el resto del trabajo Es decir, los lanzadores tienen que Prácticamente estar en sus mejores condiciones Para una liga tan corta Bueno, sí, de verdad Eso es lo que venimos a hacer aquí Trabajar aquí Unos seis, seis, siete entradas Para poder utilizar el bullpen Y eso es lo que el manejo ha hablado con nosotros Es una liga de picheo Hay que poner la experiencia en juego Y bueno, eso es lo que quisiera Como quien dice, ponerla en práctica Cuando ahorita en los juegos que estamos jugando De pretemporada para la preparación ¿Cómo te perfila un lanzador de velocidad O de recurso De combinación O de velocidad? Mira, de verdad Pienso que como abridor La experiencia y la capacidad De los picheos de un abridor Debería ser puesta en juego La velocidad no lo es todo Para un piche abridor Porque ya en un mini se va todo Aquí es llegar hasta el máximo Si es posible siete o seis entradas Que es lo que requiere el equipo Que requiere el manager Y eso es lo que uno trabaja En toda la pretemporada Para uno tirar las seis entradas Ahora, tu repertorio Slider, curva Cambio Tu recta ¿Cuánto caminas? Recta Cinque Slider Cambio Curva Y bueno Una velocidad dos media de 93 94 92 Ya Ya hiciste Imagino yo Bullpen aquí Con los muchachos Aquí Al menos Tus cinco entradas Tres entradas Bueno, sí, en el día de ayer Este, lanzé cuatro entradas Me sentí muy bien Y voy a esperar a la próxima entradas Para que se pueda llegar a cinco o seis Para así Este Aprovechar esta semana que tenemos De descanso Porque la liga la programaron Para el 13 de noviembre Y bueno Eso para nosotros es aplicatorio ¿Qué te parece Nicaragua? Primera vez que visita nuestro país ¿Qué te parece aquí? Pues la costumbre Los venezolanos y los nicaragüenses Como los cubanos Siempre nos hemos llevado muy bien Pero no sé Pues la impresión que me puede dar Bueno, sí Erasmo siempre me había invitado Para acá Para Nicaragua Yo le dije Bueno, es una oportunidad Iré para tu tierra Y bueno, es que estoy De verdad me gustaría verlo No me he podido comunicar con él Pero cuando me comunique Le digo que ya estoy en tu tierra Me gusta Como entran a las personas Como tratan a los extranjeros Y eso para mí Es mucho importante ¿Qué te parece la comida nicaragüense? Bueno, sí De verdad es muy buena El desayuno me ha gustado mucho Donde me estoy quedando Y bueno El almuerzo ni se diga Bueno, bueno Es muy bueno En relación al clima ¿Cómo se siente? Bueno, ahorita hemos tenido Un momento, verdad Que pasa difícil En Nicaragua Una etapa de un huracán Que está asustando La parte norte De nuestro país La costa atlántica Pero el clima ¿Cómo sentís? ¿Cálido? ¿Chinandega? Bueno, sí Es un poco húmedo De verdad Vengo también De un equipo ya En Venezuela Como es las Águilas de Zulia Que también es Prácticamente como Como esto quiera De verdad Es caliente El sudor La cuesta Pero ese es muy bueno Para nosotros Pichas Así Agarrando El ejercitarse Al juego Sí Ahora ¿Qué te ha dicho Vicente? ¿Cómo va para la rotación? Todo el mundo aquí Dice La Grandes Ligas Lo queremos Como abridor Pero también Hay que ver Verdad Estás llegando Tener una semana De entrenamiento Y prácticamente Una semana más Te sirve Como para acoplarte Más con el equipo Mira, sí De verdad Él habló conmigo ayer Me preguntó Que cómo estaba Yo le dije No, voy a tirar cuatro entradas Y si la temporada No comienza El día viernes Yo estaría abriendo El primer juego La próxima semana Ya Bueno Ya que hay en manos De él La próxima salida De repente puede ser El sábado O el día lunes Y ya estaré listo Para el primer juego Ok ¿Te parece Nicaragua? ¿Te gusta Nicaragua entonces? Sí De verdad que me gusta El clima La cultura Todo Ok Ok Muchas gracias Un saludo Para la fanaticada Tire Piensa pues Ahora que se protegó La fecha Para el día 13 de noviembre Le esperamos A toda esa gente Aquí Apoyando al equipo Quiero mandar un saludo Muy especial A la fanaticada De los Tires Chinanderas Que nos siguen Esta temporada Nosotros como extranjeros A darle 100% Cada juego Y a darle la victoria Y al campeonato Que nos tiene Ok Muchas gracias Coge la seña El Poder Deportivo